En el día de hoy lo que vamos a estar abordando es un aprocho general sobre lo que es la omnicanalidad, desde cómo apareció su evolución desde la multicanalidad, los elementos más importantes si tuviéramos que hacer un kick-off de una estrategia omnicanal hoy y los diferentes casos más sonados hoy en día para que ellos vean cómo los pueden trabajar. El Customer Experience es básicamente la hoja de ruta para trabajar adecuadamente la omnicanalidad. Si centramos nuestra estrategia de marca y de empresa en la persona y definimos cómo es ese journey que queremos que haga, a partir de ahí definimos cómo deberían ser las integraciones de los canales.